Escuchamos ahora reflexiones en tiempo de verano del padre Rolando Ernst. Muy buenos días. ¿Qué tal la van pasando en estas vacaciones? Algunos quedan en sus casas, otros no. Otros han ido a Córdoba o a Mar del Plata. Mar del Plata no sé, hay mucha, demasiada gente ahí. Bueno, no importa. ¿Qué podemos hacer en este tiempo para santificarnos? Y dar una limosna, sí, sí. Rezar más, sí, sí. ¿Qué más? Perdonar a los enemigos. Fíjense qué lindo que está esto. Dos amigos. Dice una leyenda árabe, se ponen contentos los árabes, que dos amigos viajaban por el desierto. En un determinado momento del viaje, discutieron y uno de ellos le dio una bofetada al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena, hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado, comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra, hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo le preguntó, ¿por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, le dijo el amigo, le respondió, cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo por otro lado. Cuando nos pase algo grandioso, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde algún viento, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo. Qué bonito, ¿eh? Nada puede borrar cuando uno hace las cosas bien. Cuando los hace mal, paga su culpa. Hasta la próxima, si lo quiere.